Sopla Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla Señor, sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arráncame esta tristeza, sopla. Sopla Señor, tu grandeza sopla, hazme fiel en mi pobreza. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar, el mundo en cambio se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño se olvida de su dolor por la alegría que se siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Bien, en este Evangelio Jesús quiere vencer la tristeza de sus discípulos, que presienten el final y que saben que esa vida compartida se termina. Y no les niega el derecho por ahí de llorar, más allá de que el mundo se ría y goce de ese aparente fracaso. Y les recuerda, así como la mujer que da a luz después de pasar por ese dolor del parto, viene la alegría, la alegría de esa nueva vida. Y es la misma alegría que ellos van a experimentar también cuando lo vean de regreso, resucitado, que invisiblemente se presenta y se manifiesta en el interior de sus vidas, produciendo esa alegría que después nadie les va a quitar. Y como en el parto, después de ese dolor nace esa nueva vida, aquí también surge una nueva vida después de ese dolor intenso, de la separación de la vida del resucitado. Y ese dolor es fecundo también, como también pasa muchas veces en la vida de las personas, que después de haber experimentado un dolor intenso, una pérdida profunda, o hayan experimentado por ahí algo doloroso en sus vidas y hayan superado eso, después de haber superado eso, gozan más de la vida y la avalaron mucho más que antes. Mucho más que antes. Por eso lo que tenemos que ver en esto, ¿no es cierto?, es que cuando nosotros asociamos nuestro dolor a Jesucristo, cuando lo donamos, cuando lo entregamos, ahí gozamos entonces de la alegría de esta vida nueva, de la resurrección. Gracias. 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 Gracias.